Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Y quisiera gritar que te amaré Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Mírase arriba Desfruta las cosas buenas que tiene la vida